Iker, dame el chicle, estás dormido ya, te lo voy a guardar, dámelo, Iker, dame el chicle, dámelo, te lo guardo, ¿dónde está? No lo veo, ¿lo vas a masticar un rato o qué? Ya estás dormido, te vas a quedar dormido con él y te vas a ahogar, dámelo, Iker, dame el chicle, yo te lo voy a guardar, Iker, Iker, dame el chicle, Iker, ya te dormiste, dámelo, Iker, saca el chicle, Iker, me lo das papá y te lo guardo, mañana te lo doy. Iker, Iker, está masticando dormido, no me quiere dar el chicle, dámelo papá el chicle, dámelo, te lo voy a guardar, mañana te doy uno nuevo, ¿no quieres? Está, queda con él. Está dormido, se acuerda que tiene chicle. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz